¡Ah! ¡Vamos! 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 Es así de sencillo, la fiesta de los pobres Con solo algunas copas, las de bien y un señores Aquí va sirviendo las tardes, todo el mundo bailando Siempre con un respeto, así es el trupe Lleva la chacarera, de piel matada Con aroma del campo, así es mejor tocarla